Hola amigos, hoy vamos a hacer unos deliciosos pantetes muy dulces y deliciosos para el Día del Padre, que celebramos este domingo de junio. Vamos a necesitar unos ingredientes, vamos a necesitar arena, azúcar, sal, un huevo y leche. Empezamos. En un bol vamos a echar la leche. Ahora vamos a echar harina. A continuación, vamos a echar un huevo. Después vamos a echar dos cucharadas de azúcar. Una y dos. Ahora vamos a echar una pista de sal. Ahora vamos a batir. Vamos a mover todos los ingredientes que hemos echado. Vamos a seguir batiendo todos los ingredientes. Vamos a seguir batiendo todos los ingredientes. Una sartén en fuero alto, vamos a dejar ese teniente bien a sartén para poder echar nuestros pantetes en la sartén. Ahora vamos a echar en la sartén. Ahora vamos a esperar que se teniente hasta que ya no se pongan las burbujitas. Y después, cuando veamos las burbujitas, tenemos que voltear el pantete. Y aquí, amigos, ya hemos volteado el pantete. Ahora tenemos que esperar que se cocine en la parte de atrás. Y después ya vamos a sacar para hacer el siguiente paso, que es el último detalle, el dulce. Para menos la sartén que vamos a echar en el pantete. Ahora vamos a echar tres cucharadas. Una. Dos. Y tres. Listo. Los amigos, ya estamos ya removiendo para que se derrita en la sartén y se forme en talamenos. De un dulce talamenos. Tenemos que seguir mostrando hasta que en la sartén se pueda derretir muy bien. Y después vamos a echar agua para que no se teme. Bueno, amigos, a ti ya hemos echado agua. Y, amigos, así nos ha creado este delicioso pantete que hemos hecho. En especial, Día del Padre. Bueno, amigos, hasta aquí este hermoso y maravilloso video de hoy. Si les gustó el video, dejar su like y suscribirse al canal. Y nos veremos en el próximo video. Bye, bye.